Sí, actualmente tengo cuatro trabajos, de fijo en un hotel, de dishwasher y luego los fines de semana de glacis y como es por las tardes pues los combino por la mañana con construcción y luego en jardinería. Yo no conozco muchos países pero yo creo que es un país que desde el minuto uno que sale del aeropuerto hay millones de posibilidades. Para mí lo más importante es la actitud y yo tuve una actitud 100% desde el primer día porque mi inglés no era bueno entonces lo único que podía mostrar cuando iba a un trabajo era la actitud de quiero trabajar y la verdad que me ha ido muy bien he trabajado creo que de 12 cosas diferentes o más y nada y sobre todo que me ha hecho crecer mucho como persona porque cada trabajo que cogía mejor era diferente al otro y no lo había hecho nunca pero decía venga que si has podido con ese pues con el otro Pablo y al final pues es un país que me voy muy realizado y muy contento porque con experiencia laboral ha sido fantástica y de hecho los australianos siempre me han tratado genial y me han dado millones de oportunidades que en ese sentido creo que si viene a encontrar oportunidades creo que como australia no va a encontrar ningún país en el mundo creo que si tuviese que decidir una sola palabra para describir a dingos creo que sería ilusión porque cuando coincido con la gente de dingos con el trato que tienen siempre tiene ilusión por los eventos que hacen por ayudarte porque a los estudiantes los vaya bien entonces pues yo desde aquí los quiero agradecer que muchas gracias por la experiencia que he vivido que va a ser para toda la vida y que sobre todo lo que lo diría que sigan igual que sigan trabajando una ilusión porque así pueden llegar muy lejos y 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 ¡Gracias!